Por cierto, es la de Guti con Laporta, porque ayer, pues como ya sabéis, todos los culés, J. Jordi, Mr. Seitan, ¿quién fue el otro? Laporta, están todos sacando pecho con el tema del ADN de la selección española, que es ADN Barça, que no sé qué tal, que cual, en fin, rollos, ¿vale? Bueno, pues llega Guti y ni más ni menos que le hunde de un puñetazo en el pecho a Laporta diciendo, pero qué afán de protagonismo tiene, me aburre, la verdad. Hasta en época de Mundial tiene que estar él ahí, no tiene ningún sentido su afán de protagonismo, lo tiene cuando el equipo gana, pero cuando pierde, no. Dice que la selección tiene jugadores gracias a Xavi, pero yo he visto otra cosa. Claro, efectivamente, porque aunque tenga los jugadores del Barça, lo que hemos visto es que a Luis Enrique le funcionan y sin embargo a Xavi no, ¿me entendéis? Entonces no es ADN Barça, el ADN Barça es que tú tengas a los jugadores, pero que además, lógicamente, les hagas funcionar, que es exactamente lo que no está haciendo Xavi. Aparte que luego también han estado comentando que Xavi tiene los días contados en el Barça, que, bueno, que la están cuestionando muchísimo, que probablemente habrá un terremoto, una sorpresa, y que si no funciona, si queda eliminado del Europa League, yo os digo que Xavi al final va a la calle. Xavi al final va a la calle. Estoy prácticamente convencido de ello. Prácticamente convencido de ello. Así que, bueno, va a tocar esperar. De todas formas, es una situación compleja, es una situación en la que tú ahora mismo no puedes prácticamente decir nada porque todavía queda, pues, más de la mitad de la segunda parte de la temporada. Entonces realmente no puedes cerrar nada todavía. Pero bueno, sí que es cierto que ya se le va viendo el plumero a un Barcelona que cae a la Europa League, ¿vale? Que en la Liga, bueno, pues de momento se mantiene ahí con algún tropezo del Madrid, tal y cual, se mantiene arriba, pero no hay que perder de vista que se pueden ir a tomar por saco en cualquier momento. Cuando el Madrid se ponga un poco serio y acelere, les pasa por delante. O sea, yo esto personalmente creo que deberían tenerlo más que en cuenta porque sí que se les puede venir algo así por el estilo encima. Pero bueno, veremos a ver qué pasa.